Noche de Fiesta Rivales de San Pedro Acompañando a nuestra amiga Zaira Moreno Bienvenida al escenario Esta noche Con ustedes Hola que tal, muy buenas noches Zaira Moreno para todos ustedes Tu compañía nuevamente, Rivales de San Pedro Calles de Chihuahua para todos ustedes Esperando ustedes de su total agrado También para la gente que se encuentra en casita en esta noche ¡Hoy nomás! Como me gustan los ojos de esa morena Nomás los miro, se me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que te estrellaba en mis deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte en brazos de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que te estrellaba en mis deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte en mis deliciosos brazos Antes de verte en brazos de otro cabrón Que te quise mucho no podrás negarlo Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño Y que mi cariño no supiste amar Que te quise mucho no podrás negarlo Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento dices a mi vida Y este cruel desprecio no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Como fui tan ciega para no entender Que era una aventura en lo que tu buscabas Y yo por confiar a donde fui a caer Solo sufrimiento disteza mi vida Y este cruel desprecio no lo he de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Como fui tan ciega para no entender Que era una aventura en lo que tu buscabas Y yo por confiar a donde fui a caer Quedamos con placer y dando el inicio en esta noche Para todos los asistentes, para todos los bailadores Zaira Moreno con Rivales de San Pedro ¡Gracias!